ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que ¿a qué esperas? ahora el vídeo Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas bueno vamos a ver en la serie de cómo hacer casado sin que H se entere tenemos en el Banco de España el registro de propiedores de servicios de cambio de monedas virtual por moneda fiduciaria, aquí hay un listado que cambia pues todos los días, todas las semanas, ahora mismo más o menos hay ciento y pico entidades registradas, ¿qué significa? que esas entidades sí que le van a dar los datos a CNMV y al Banco de España de los clientes, ¿vale? con lo cual si queremos trabajar con criptos lo que no tenemos que hacer es trabajar con estas entidades entonces de alguna forma os tenéis que buscar la vida a ver si estas entidades están registradas en este registro, ¿vale? ¿por qué? pues porque a veces salen con nombres raros salen con nombres pues, hola, Coinbase aparece como Coinbase, Binance aparece como Binance Binance España o algo así, pero no, otras que aparecen con nombre diferente o sea, su marca es distinto del nombre de empresa entonces, nosotros por ejemplo estas dos que es KuCoin y Trasta creemos que no están, ¿vale? creemos que no están, KuCoin creo que está registrado en SHL tampoco al final no salen muchos datos de la empresa pero bueno, lo importante es que no tenga relación si tenéis alguna duda le preguntáis directamente a la gente de KuCoin y decís, oye, tú estás aquí en España directamente puede que tenga una empresa dentro de la Unión Europea o algo así pero en general no tienen por qué estar en España, ¿vale? entonces, claro, puede estar en SHL pero puede estar en algún país de la Unión Europea pero no directamente en España entonces, esto es por ejemplo tú puedes convertir las criptomonedas y llevarlas a una tarjeta Visa ¿vale? conviertes cripto en fiat puedes usarlo en Google Pay o en Apple Pay ¿vale? que tienes que verificarte el pasaporte el NIF la prueba de dirección criptomonedas, tether y euros cargas con tether y conviertes a euros ¿vale? y puedes hacerlo si eres de un país de la Unión Europea por lo cual faltas pero por ejemplo puedes estar registrado en Chip en la República Checa y ya está entonces realmente lo único que van a hacer es tú te vas a gastar tus criptos te van a dar una tarjeta que puedes meter en Google Pay o en Apple Pay y hacer aquí los pagos entonces es una forma esto es más barato que las anónimas ¿vale? esta está directamente a tu nombre es más barato que las anónimas importante que el E-Chain no esté registrado en España ya está ¿vale? ni más ni menos que eso otra que es Trasta ¿vale? aquí está Trasta vamos a entrar otra vez ¿vale? entonces lógicamente ahora mismo pues tenemos que hacer la verificación si hacemos aquí le damos aquí a abrir a depositar fondos ¿vale? creamos un monedero le damos en inglés igual es igual entonces ¿esta por qué es interesante? esta es interesante porque tienes un IVAN ¿vale? una cuenta bancaria y una tarjeta ¿cuál es esto? tienes puedes enviar criptomonedas tokens ¿vale? bitcoin tether litecoin xrp las más importantes también puedes enviar dinero con lo cual aquí sí que puedes hacer enviar y recibir dinero y enviar y recibir cripto además de tener un criptomoneda ¿vale? puedes aquí recibirlo directamente entonces esto está registrado en Inglaterra y Gales está en la República Checa y está en Lituania ¿vale? o sea no está directamente en España ¿a un momento se va a enterar? puede pero la verdad es que no tiene pinta entonces aquí tienes el proceso fijaos pues tú le dices la cantidad que vas a usar más o menos te haces tu documento de identidad tu selfie tu prueba de residencia o sea esto es matemático ¿vale? si lo vas a usar dentro de la Unión Europea si no tienes que dar esta información ¿por qué? porque digamos para operar con dinero fiat de alguna forma tienen que saber quién está detrás de ese dinero fiat ¿vale? entonces trastas uno un coin puede ser otro Binance pero claro Binance está registrado en España ya ¿vale? Binance ya está registrado en España entonces esta es una forma este es un pelín más caro que el otro pero bueno pero si tú puedes pero este ¿para qué te vale? este te vale si tienes un dinero pues lo envías aquí y lo puedes convertir en cripto y lo puedes y con ese dinero puedes cargar tu tarjeta ¿vale? o sea puedes hacer varias cosas aquí por ejemplo tengo un dinero en una cuenta quiero que me lo envíen aquí quiero que alguien me envíe aquí el dinero lo convierto en cripto o lo meto en mi tarjeta ¿vale? pues ya está está claro es una forma pues con esta tarjeta yo he tenido una tarjeta de aquí o sea bastante tiempo y la verdad que salgo en un establecimiento el del resto del país me ha funcionado perfectamente entonces tú vas cargando ahí con la tarjeta y lo vas usando entonces es una forma muy buena de hacerlo ¿qué sería lo ideal? mira lo ideal es tan sencillo como que esta cuenta en el fondo no sea tuya o sea de Pepe Pérez no sé qué de esa cuenta que al final lo único que necesitas es documento de identidad selfie prueba de residencia y el resto pues aquí tú puedes contar lo que tú quieras cuánto dinero necesitas depositar en tu monedero pues puedes decir pues 20.000 cada mes pues de 5 a 10.000 perfecto ¿qué cantidad se da en la cuenta? pues de 5 a 10.000 ¿qué cantidad de depósitos en la cuenta? ¿cuántos depósitos? pues de 5 a 10 cantidad de 5 a 10 entonces tú vas a ir ¿para qué lo quieres usar? pues para hacer compras y demás entonces estas son las típicas cuentas para tener pues un gasto de 5 a 10.000 euros al mes que con eso podemos decir pides perfectamente o sea te vale para prácticamente todo incluso con estas tarjetas también se puede con el con el puedes enviar y recibir dinero con el aquí vamos a ver el cripto y van puedes enviar y recibir vale y también puedes enviar y puedes recibir pero también puedes pagar que decir al final puedes pagar aquí el alquiler a ver no puedes domiciliar el pago vale pero mucha gente lo que hace es que al final va pagando con la tarjeta prácticamente todo es que la domicilación mercada es un poco ridícula o sea si tú quieres vivir tranquilo tú lo que necesitas es una tarjeta y que te dejen pagar todo con tarjeta esta oye esta es la luz pagas con tarjeta este es el agua pagas con tarjeta este no sé qué lo pagas con tarjeta o sea que todo lo pagues absolutamente con tarjeta entonces esta es un poquito otra forma evidentemente es más vale es más entre comillas estás más expuesto porque claro aquí lo que decimos nosotros es oye no son gilipollas pon la cuenta a nombre de otro y ya está podemos decir la persona que no que no tenga ningún tipo de problema y que en el fondo es exactamente igual al final de por sí que es muy complicado que que le pregunte vale pero es súper sencillo mínimo tienes todo el todo el tiempo de caducidad del del NIF pues si son cinco años pues a lo mejor hasta dentro de dos tres cuatro años no te voy a preguntar la puedes estar usando perfectamente y en el momento en que vaya a caducar pues transfiere los fondos y ya está vale pues esto son otras formas hombre creo que es más interesante si cualquiera de los dos te vale coin y demás pero ya entramos en la parte de que este tipo de fondos estés usando la tarjeta asociada a una cuenta de otra persona que se usa igual que es una cuenta de empresa una tarjeta de una cuenta de empresa una tarjeta de otra persona lo que sea pues oye es que esto es una no sé qué vale sí pero no os engañéis hay mucha gente que tiene las tarjetas que usa mucha gente son de otros o sea las típicas tarjetas de de que te dicen oye pues hace el pago no sé qué vete por ahí llévate mi tarjeta cualquier pago que necesites úsala pero de forma continuada hay gente que se va de viaje le da una tarjeta y dices toma aquí tienes 500 euros para tus gastos o se compra un coche y lo está pagando con la tarjeta de no sé quién no vamos a dar nombres pero alguna vez en muchos programas de la tele ha salido que fulanitos ha comprado algo pero no lo ha pagado con su dinero lo ha pagado con el dinero de otro y esto es que ya tiene con la tarjeta de pepito entonces las tarjetas realmente son la parte o sea digamos la salida brutal de pasta ¿se puede pagar una casa con tarjeta? no y si o sea no porque es raísimo pero si llega alguien y dice mira yo te voy a pagar pero te voy a pagar con la tarjeta de empresa y te voy a pagar el coche te voy a pagar la casa con que 2000 euros o sea pues tú le dices al banco oye mira me voy a pagar esto con tarjeta la tarjeta si es una tarjeta Visa lo acepta al final se hace la transacción dices oye si Visa ya ha hecho el KIC ya ha hecho el todo pues es bastante lógico entonces este tipo de tarjetas pues van a ser bastante usadas tenés una cuenta Netchain tenemos Trasta KuCoin tenemos un montón a ser posible que aquí en España no esté con lo cual tienes más privacidad y con esa tarjeta incluso conviertes cripto en dinero pero aquí en Trasta por ejemplo además tienes un IVAN al que puedes enviar hasta creo que es un IVAN de Lituania con lo cual envías dinero con ese dinero lo cometes en cripto o con ese dinero lo metes en la tarjeta y te lo gastas aquí por ejemplo Revolut era una alternativa antes pero claro Revolut se ha dado de alta en España y dice ¿para qué quiero Revolut? si está en España me quedo con el ECHEN con mi banco de antes esto es para digamos para afuera merece la pena sí funcionan bien pero al final te pues quieres enviar euros reembolsar euros desde aquí tú puedes pagar cosas puedes tener una tarjeta imagínate que aquí se envían 10.000 tú tienes todos los meses el equivalente a 10.000 euros en cripto o sea a 10 a 10.000 euros en criptomonedas lo metes en tu cuenta bancaria y desde aquí pues tu tarjeta puedes hacer pagos etcétera es bastante bastante interesante y si alguna vez le piden los datos a Trasta pues se lo va a dar pero es difícil alguna vez le pueden pedir los datos a KuCoin pues se los dará pero que le pidan es bastante complicado ¿vale? pues aquí tú tienes este tipo de tarjetas de débito que recargas y lo vas gastando lo único que tienes que ver pues son los límites que te vayan pidiendo pero no pero eso es a ver para un gasto normal son bastante normales estamos hablando de tarjetas y de que puedes estar hablando de 5.000 a 10.000 dólares o euros al mes es mucho o poco hombre yo creo que para el 99% de nosotros con ese dinero vives más que suficientemente bien con 10.000 euros al mes tranquilamente y además en muchas de ellas se puede sacar dinero del cajero con lo cual puedes sacar y hacer pagos básicos con dinero en efectivo ¿vale? entonces bueno pues entidades que no están en España registradas en el Banco de España que tienes que hacer el CAIC pero España no se entera que tienen tarjetas y algunas que tienen cuenta bancaria y y criptomonedas te vale pausar un abrazo y hasta siempre hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas pues si os registráis con nosotros en Bitflex ya sabéis lo fácil que es correo contraseña nuestro código de referido y hacéis un primer depósito automáticamente Bitflex os dobla el depósito los que se registren con nuestro link duplican el depósito es todo automático ¿vale? así de fácil dobla tu depósito con un 100% de bonus hasta 2000 teter ¿vale? ¿qué tenéis que hacer? pues muy fácil registrar email contraseña código de referidos dejamos el link abajo y estas son las condiciones del depósito te registras haces un depósito y reclamas o tienes tu bonus el 100% simplemente cumpliendo los requisitos de trading esta no tiene más 100% de bonus muy facilito muy sencillo ¿vale? mínimo depósito son 100 teter y el máximo bono está es 2000 así que nada hace falta hacer el KIC es recomendable pero no es necesario hacer el KIC se puede hacer trading sin hacer el KIC y ahora seguimos con el vídeo ¡Gracias!